Mariela Revisorio 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 Buenas tardes. ¿Escucharon alguna vez la frase En la naturaleza nada se crea, nada se destruye, todo se transforma? En esa frase me puse a pensar cuando me puse a investigar sobre el agua y el cambio climático, porque todo lo que encontraba me hablaba del problema del agua, de que va a haber escasez, y no entendía cómo podía ser que se fuera a terminar el agua en este planeta. ¿A dónde va? ¿Desaparece? La naturaleza funciona a través de sus ecosistemas, animales, plantas y su entorno en perfecto equilibrio. ¿Y qué es ese entorno? Lo que necesitamos para vivir. Agua, aire, energía, por ejemplo, solar. El agua tiene su propio ciclo natural, en donde pasa por distintos estados. Lo encontramos como líquido en los mares, en los ríos. La energía del sol la evapora y se forman las nubes. Y cuando llueve, volvemos a tener líquido que alimenta los cursos de agua, pero también nieve en las montañas y en los lugares más fríos. Y el agua que cae al suelo también se filtra, cuando puede, hasta las napas, alimentando los acuíferos. Todas estas aguas están en movimiento, se vuelven a evaporar y así se genera un circuito cerrado y dinámico. Los seres humanos intervinieron esos ecosistemas a su antojo. Construyeron ciudades, instalaron fábricas que generan gases en exceso, que toman el agua y la devuelven contaminada. El cambio climático es consecuencia de ese desbalance en la naturaleza. ¿Qué pasa con el agua en una ciudad? Acá en Buenos Aires tomamos el agua del río o de las napas. Después de un proceso de potabilización llega a nuestras casas y la utilizamos en el baño, en la cocina, para lavar el auto, y, más importante, para tomar. También las industrias tienen acceso al agua de red para sus oficinas y el agua de pozo para los procesos productivos. Miles y miles de litros de agua para fabricar, por ejemplo, esta remera que tengo puesta, el celular, cualquier otra cosa que veamos acá fabricada por los seres humanos. Todo lo que fabricamos cuesta agua. ¿Pero cuánto cuesta el agua? Veamos de vuelta cómo es. Tomamos el agua de la naturaleza, la utilizamos y la desechamos sucia. Tomamos el agua, la utilizamos y la desechamos. Entonces, ¿cuánto nos cobra la naturaleza? Pareciera que cero. No le pagamos nada. ¿Entonces es gratis? ¿O eso nos creímos? No nos dimos cuenta de la deuda que estábamos generando con el ambiente. O no la quisimos ver. Antes dijimos que el agua que tomábamos del río la potabilizamos. O sea que construimos todo un sistema por donde hacemos pasar el agua, le sacamos todos los contaminantes que pueda llegar a tener y así esté disponible para los seres humanos. Por otro lado, el sistema de cloacas recolecta todas las aguas residuales de una ciudad. Esas aguas también se hacen pasar por otro sistema de tratamiento para que esté disponible para desechar en los cursos de agua. Imagínense que antes esto no era un problema. La gente se instalaba cerca de algún río para tener agua disponible y el mismo río se llevaba a la contaminación. A medida que las ciudades fueron creciendo, lo hicieron también su demanda de agua y de fluentes. El río era el encargado de depurar esos residuos, hasta que en algún momento no fue suficiente. Entonces, ¿qué hicimos los seres humanos? Copiamos las bondades de la naturaleza, las calculamos, las diseñamos y las construimos. Así es que en una planta de tratamiento de fluentes se simula lo que pasa en un río, pero con una mayor capacidad de depuración para asegurarnos que el agua que le estamos devolviendo al río no lo contamine. Con el crecimiento de las ciudades también lo hicieron las industrias. Consumen agua y desechen afluentes. ¿Pero qué fluentes? La particularidad de las industrias, a diferencia de las ciudades, es que pueden aparecer los más variados contaminantes. que no siempre se pueden tratar como en un río. Imagínense que no es lo mismo el efluente de una empresa que produce bebidas azucaradas, que una que fabrica papel, que una que fabrica tecnología. Cada industria debe tener su propio tratamiento de las aguas, que dependerá de los contaminantes que tenga. Sin embargo, ¿cuántas empresas o ciudades en la actualidad no tienen tratamiento de sus efluentes? O los que tienen son inadecuados o en mal funcionamiento. Según las Naciones Unidas, a nivel mundial, aproximadamente el 80% del total de las aguas residuales se vierten a ríos y a mares sin tratamiento. ¿Y qué pasa con la agricultura? Otra distorsión importante hecha por los seres humanos en la naturaleza. A medida que crece la población mundial, necesitamos cada vez más alimentos. Con lo cual, vamos generando áreas de cultivo donde naturalmente no se podía. ¿A qué me refiero con que no se podía? No estaban las condiciones óptimas para que crezca vegetación. Y sin embargo, como podemos intervenir en la naturaleza, la modificamos a nuestro favor para generar esas condiciones. Entonces, le llevamos agua cuando la naturaleza no nos provee suficiente lluvia. Le agregamos nutrientes cuando el suelo no los tiene. Le agregamos pesticidas para asegurarnos de que los bichos y las malezas no arruinen los cultivos. ¿Saben qué son los nutrientes y los pesticidas? Son químicos que se agregan al suelo. Entonces, cuando llueve, arrastramos con el agua esos químicos hacia la napa. Entonces, en el campo también. Tomamos el agua de la naturaleza, la utilizamos y vuelve contaminada. Pero para que no todo sea tan negativo, veamos lo que sí estamos haciendo bien. En la agricultura sabemos que existen prácticas de cultivo orgánicas donde no se utilizan pesticidas. Y también distintos sistemas de riego donde se optimiza el consumo de agua. Pero hay algo de lo que todavía no hablamos. La reutilización de las aguas. Veamos un ejemplo de lo que es esto. Dijimos que en la agricultura se necesitan nutrientes. ¿De dónde salen esos nutrientes naturalmente? En los ecosistemas terrestres tenemos restos de plantas y frutas que caen al suelo, animales muertos en descomposición, y la orina y los excrementos de los animales. Todo esto es materia orgánica que abona la tierra y la hace fértil. Cuando no es fértil, le agregamos fertilizantes, que son los nutrientes. En ese lugar, también como dijimos, se toma agua de las napas para el riego. Con lo cual, el circuito de agua sería desde las napas, pasando por el riego, que junto con esos nutrientes vuelven a las napas. Por otro lado, imagínense que en la cercanía tenemos una ciudad con su circuito de agua, donde se toma el agua del río, se potabiliza, se utiliza en la ciudad, pasa por su tratamiento de fluentes y vuelve al río. En teoría, dos circuitos paralelos de agua. Ahora, ¿saben qué es lo que tiene un agua residuo de una ciudad? Materia orgánica en grandes cantidades. Porque no se olviden que estamos recolectando los residuos de los baños de la ciudad y los seres humanos no dejamos de ser animales. ¿Por qué le digo esto? Porque, como dijimos, esas aguas, así como están, no se pueden vertir al río porque lo contaminaríamos. Pero eso no significa que una vez pasado por la planta de fluentes se pueda reutilizar con esos restos de nutrientes, por ejemplo, para el riego. O sea, que el agua residuo de una ciudad que tiene su planta de tratamiento de fluentes en buenas condiciones se puede reutilizar para el riego. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? Acá en Buenos Aires nos sobra el agua. Pero, ¿qué pasa en lugares donde no hay tanta disponibilidad de agua? Todas estas prácticas ya se vienen utilizando hace rato en distintos lugares del mundo. Sin embargo, no es algo tan habitual. ¿Por qué será? En el sector industrial, que se lleva aproximadamente el 20% del total de aguas, se pueden poner muchos ejemplos de reutilización. No los vamos a mencionar porque son muy complejos y dependen de cada proceso productivo en particular. Pero lo que quiero destacar es que esto ya existe. Las industrias tienen a su disposición los conocimientos y las tecnologías para poder limpiar y reutilizar sus aguas, creando así circuitos cerrados o semicerrados y dejarían también de tomar tanta agua de las napas. Hay muchísimas formas de manipular el agua. Existe un gran abanico de posibilidades con respecto a los tratamientos de las aguas. No importa si es salada, si está contaminada, si está verde. Existe tecnología suficiente para no contaminar, para reutilizar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? La ONU desarrolló 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 6 corresponde al agua limpia y saneamiento. La idea es que cada vez más personas tengan acceso al agua potable y al saneamiento de sus efluentes. Pero no solo eso, también se refiere a la protección y restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, a la cooperación internacional y a la participación de las comunidades en temas de gestión del agua. Si bien se ha avanzado en temas de acceso al agua potable y al saneamiento en distintos lugares del mundo, todavía es mucho lo que falta hacer. No es lo mismo el abastecimiento en grandes ciudades que en sectores rurales donde las distancias dificultan el abastecimiento. No es lo mismo en lugares de bajos recursos económicos que en países desarrollados. También, con la aparición del COVID-19 y la pandemia, se puso de manifiesto la importancia del saneamiento, la higiene y un buen acceso al agua limpia para prevenir enfermedades. Según la ONU, dos de cada cinco personas no tienen acceso al agua limpia para lavarse las manos. Sin embargo, yo me pregunto, ¿será eso aplicable a las grandes ciudades y países desarrollados? Para poder proteger y restablecer los ecosistemas, ya no alcanza con no contaminar. Es necesario también dejar de vaciar los acuíferos. Y eso se puede llegar a hacer si sumamos el tratamiento de los efluentes con la reutilización de las aguas. El agua no va a desaparecer. Pero si seguimos por este camino, lo que va desapareciendo es la capacidad de este planeta para tener vida. ¿Saben lo que es el desarrollo sostenible? Es un equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental. Yo me pregunto, ¿estamos siendo sostenibles? Yo creo que no. El ser humano sigue pensando en el ser humano. Ni siquiera eso, porque si no habría mayor cooperación y menos desigualdad a nivel mundial. Yo creo que el ser humano sigue planteando las problemáticas desde un punto de vista económico. Hasta que no cambiemos la perspectiva, los resultados van a seguir siendo los mismos. La capacidad del ser humano para gestionar mejor el agua ya existe. Solo hay que implementarla en cada rincón del planeta. Sin importar fronteras, ni estrato social, ni condición económica. Seamos sustentables de verdad en todos los ámbitos. Es la única forma de ayudar a mejorar el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias.